Una jornada de oración fue iniciada en más de 9.000 iglesias evangélicas ante las preocupaciones por la suspensión de las elecciones municipales reprogramadas para marzo como forma de evitar un derramamiento de sangre en el país. Osiris Mora tiene más detalles. Crecen las preocupaciones en el país por los preparativos de las venideras elecciones municipales de marzo. Más de 9.000 iglesias evangélicas iniciaron desde este miércoles una jornada de oración para que prevalezca el país y no haya dificultades en las elecciones del 15 de marzo. Sabemos que hay sectores que están preocupados por algunas cosas que le pueden afectar a ellos, sin embargo el Consejo Dominicano de Arte Evangélica está afectado por todo lo que ocurre en el país, no solamente por el turismo, no solamente por la economía, sino por la paz social que es lo más importante en una nación. Estamos orando hoy, hemos dedicado, hemos convocado hace varios días y me alegro de ser invitada por Codwe para ser parte de este tiempo de clamor por la República Dominicana, porque creemos firmemente que la oración trae respuesta y cambios. Los evangélicos están prestos a contribuir a una solución a la actual crisis política, mientras que dirigentes de diversos partidos dijeron confiar en que será transparente la auditoría que realizan los organismos extranjeros al voto automatizado usado en las suspendidas elecciones de febrero. Esperamos que esos resultados de la investigación que van a hacerse puedan dar mucho antes del proceso a celebrarse el 15 de marzo, el cual el pueblo dominicano comprobará de que verdaderamente ahí hubo manos criminales. Estas auditorías y estas asistencias a través de estos organismos, el ILFE, la UNIOR y otros más, es lo que ha ido levantando la credibilidad de la OEA como un instrumento regional para la conciliación y el establecimiento del respeto. Sectores empresariales y sociales insisten en la necesidad de un diálogo que facilite un acuerdo para que el país supere la crisis política e institucional generada por la suspensión de las elecciones. El expresidente Hipólito Mejía ha propuesto como mediador a Monseñor Agripino Núñez Collado, pero hasta el momento este no ha respondido. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.